Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar sabroso Poner sabroso Hoy en su lucha Red Ah 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 Este solitario que de Como dice Próximamente La máquina del sabor Sonidos del futuro Funcionando la voz de El niño Yo soy el super señor Este chapo mix Tengo de ti Adelé para el solito Jovemos en su luna Siempre con el estilo Y el día Sabroso Hoy en esta noche Duero en esta enemiga ¿Cómo dices? ¿Cómo poderte decir? Oye en esta noche Ya me subieron Palabras No No tengo palabras Bojitos abrazos Solo siento mucho dolor Siento amor Muy perdido Sonidera Hoy en esta noche En las mañanas Ven grises No Hoy en esta noche Sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Porque dicen Luces de bengala Organización de tremendos Cobra Anunciando su llegada Este famosísimo Atrox Toda la banda Con Luquita La peña Toda la gente Toda la gente Hoy en esta noche Adelé para Mickey Y ahora nos acompañan Todos los gigantes Samurai Como dicen Podemos abrazar Hoy en esta noche Ya presente Esos niños en el caja Adictos de la 360 Organización Argentina Pequeños del olvido Todo el trope y el mayera Hoy en esta noche Hoy con la voz del marihuana Están dando tu retrato Hoy en esta noche Toda la fuerza y el mayera Esos barcos de la tres Ese me echará con el hueso Ese es el loco de siempre Bonito, sabroso No tengo palabras No tengo palabras Hoy en esta noche Con mucho dolor Sin Para el pequeño loco Hasta el cielo Hoy en esta noche Hasta donde quiera que sea Corazón Siempre Siempre Palabras Bonito, sabroso No tengo palabras Ah, ah, ah Como dicen No tengo palabras Bonito, sabroso Hoy en esta noche Repo Ah, ah, ah Sí Sí Todos, todos, todos Todos, todos Toda la juventud Sonidera Uno, dos y tres Porque muchos dicen Uno, dos y tres Nosotros decimos El dos uno Como nosotros ninguno Organización Mirando tu letra Encantadores de la cumbia Y ese famoso lleno Bien pedido Publicidad es José José Manuel Adictos al pollo Es mi chafón Publicidad es Laquito Palabra ¿Quién no es esta noche? No Palabra Poder Sólo siento No Es mi chamada ¿Tú cuán? Todos los pequeños No Y como siempre Juventud Haber Con Toda la gente Gen El distrito Hoy en esta noche No 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 Hoy en esta noche Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Demán para los enamorados Decepcionados Hoy en esta noche Por ti, zapraso, por ti, zapraso No miren arriba, y mucho menos abajo Miren de frente Esos niños malos Ya presente toda la banda Que por supuesto no más y no menos nos acompaña